La Fiesta de América Ay caray, bueno Caray A ver, por favor, todos a su lugar Dime, a ver, vamos por favor a pedirle a América que se siente ahí Porque un pequeño inconveniente, de verdad, quiero que pongan mucha atención Todos tenemos un ídolo en la vida Mi ídolo es Juan Gabriel Pero el ídolo de América es Luis Coronel A la cuenta de tres va a entrar por esta puerta Que ha venido esta noche Pero, le mando esto Fue buscando la mejor manera Para expresar lo que siento por ti Tuve que pasar varias noches de negra Que era mi manera Te voy a decir A veces pensarás que soy muy antiguador Pues no soy experto en cosas del amor A veces yo digo lo que estoy pensando Pero eres la daña de mi corazón Es que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando Cada que estoy junto a ti Tú sabes muy bien Cuanto te amo Y que siempre te lo he demostrado Y sé que tú sientes Lo mismo por mí Noche tras noche Noche tras noche Es sueño Pero sé que en un momento te tendré Chiquitita Por tu espíritu La canción que hay Y es lo mejor que me ha pasado a mi vida Que cuando te tengo Se detiene el tiempo Y te menos me want América América Sí, todo el tiempo Si, todo el tiempo Cuando te tengo Si, todo el tiempo Yo no recuerdo Yo no recuerdo Pero no recuerdo Pero, getting there a todos Remember Escúe He Gracias por ver el video. 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 Gracias.